En una operación conjunta entre el GAULA Militar Santander, el GAULA de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se ha logrado la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Búcaros, quienes son señalados de amenazar y extorsionar a empresarios en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Se trata de la captura de cuatro integrantes de la banda delincuencial Los Búcaros, quienes venían adelantando actividades de intimidación y extorsión, especialmente en la región de Magdalena Medio, enfocado especialmente en la extorsión a contratistas, a empresarios, a conductores y a personas habitantes de este distrito de Barranca Bermeja. Según las autoridades, los hechos tuvieron lugar en los municipios de Girón y Barranca Bermeja, donde los uniformados lograron ubicar a los sospechosos, incluyendo al presunto cabecilla, conocido como alias Andrés Obúcaro. Este individuo de 25 años de edad enfrenta múltiples cargos, entre ellos homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, así como la acusación de fuga de presos. Destacamos la captura del principal cabecilla, alias Andrés Obúcaro, quien con 25 años de edad venía adelantando actividades de extorsión a diferentes empresarios de la región. Este sujeto es señalado de diferentes homicidios y es requerido por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego e indiciado por la fuga de presos. De igual manera, cabe destacar que estos cuatro integrantes de este grupo delincuencial ya tienen instrumento medida de aseguramiento. Los hoy capturados, quienes enfrentan órdenes de captura por los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada, concierto para delinquir agravado y daño de bien ajeno, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar inicio a su proceso de judicialización. Estos son los buenos resultados que damos de la mano de nuestro Ejército y Policía Nacional. Son excelentes noticias, no solamente para el Distrito Especial de Barranca Bermeja, sino también para el área metropolitana de Bucaramanga. Con este duro golpe, desarticulamos una banda que se pretendía amedrentar a los comerciantes del Distrito Especial de Barranca Bermeja, pero también aceptamos un duro golpe contra las estructuras de microtráfico, toda vez que estos delincuentes lideraban esta práctica en diferentes municipios de nuestro departamento. Desde el gobierno departamental se manifestó que esta importante captura permite mitigar la actividad delictiva de la banda Los Búcaros y brindar tranquilidad a diversos sectores y empresarios, especialmente en Barranca Bermeja y la capital santandereana. El Ejército Nacional aseguró que está comprometido con la seguridad de los colombianos y que continuará trabajando de manera articulada con las demás instituciones del Estado para preservar la vida, la integridad y la seguridad de todos.